¿Sabía que la cultura gatuna del MISUMISU este símbolo significa buena suerte? Pues no, es mentira, me lo hago de inventar Pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de coche de trozo de like Te llevalen el colasón para siempre Hola a todos, yo soy Kepu por si no me conocías Y te reto a que si consigo hacerte sonreír te suscribas al canal Y ya si te gusta mucho, mucho, mucho Pues hombre, puedes dejar tu pedazo de coche de trozo de like Que me pongo super, super contento Y hoy chicos, estamos en... Espera, ¿cómo se llamaba este juego? Mini Market Cooking Game Chicos, es que estoy tan empanado que desde que lo instalo hasta que le doy a play se me olvida el nombre Y chicos, no tengo ni idea de qué se trata Aunque bueno, por el nombre ya lo podemos deducir Pero chicos, espero poder probar un poquito de comida de la que prepare Y comérmela para llenar el buche Que es que tengo un hambre que flipas, que todavía no he cenado Así que venga, va, vamos a darle a start Oh, esta chica quiere un ice cream Lo quiere de lime Vamos a darle un ice cream de lime, sí Eh, sin gapos, o sea, sin mocos ni nada, eh Venga, sí, strawberry, perfecto Pues venga, sí Vamos a tirar así Oh, una bolita Perfecto Otra bolita aquí Perfecto Otra bolita Oye chicos, este verde es cosa mía O es precioso Me encanta este verde Miren, 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 miren Y el rosa Ay, tengo una mosca Vale No, o sea, no en el juego, sino en la vida real Sí, tengo una mosca Vale Oh, ahora tenemos que echar Un poquito de topping de chocolate Oh, sí, más Un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más, ¿no? Yo, yo, ah ¿Cómo que ya no me deja echar más? Ha venido mi jefe Y me ha dado un golpe en un collejón Me ha dicho Oye, tú, por favor, eh Deja ya de malgastar las pepitas de chocolate Que luego me las como yo por la noche Vale, y un poquito de chocolate Sí, así Sí, un poquito Un poquito Sí, solo un poquito Sí, sí, un poquito solo Vale, ya está, ya está Ya no me deja más Mira, si es que se ha puesto contenta Que flipa, es normal Ja, ja, chaval Venga, quiero mi ascenso Pero ya Y en la Al final Del día Tenemos Una galleta Unos dedos cruzados Y una bola mágica Que te protege Y como pista Comida y bebida Vale, chicos La de hoy es muy fácil Y solo os daré otra pista adicional Que normalmente te lo dan Al final de las comidas O chinas O japonesas O orientales No estoy muy seguro Pero creo que es China Si la sabes Ponlo en los comentarios Vale, que yo sepa Que eres un pro Y si no Bueno, pues espérate Al final del vídeo Que te doy la respuesta ¡Miau! ¡Anda! Mira el yayo este Que viene aquí ¡Ja, sí! Eh, soy un abuelo moderno Sí, llevo unas gafas Que parecen que ¿Es un abuelo O es un chico jo... Da igual el tío este Venga, va Sí, dígame ¿Qué quiere? ¿Una manzana? ¡Ja, sí, venga! Lo apunto, lo apunto Con un tomate Sí, lo apunto, lo apunto Eh, vale Hold to grab Vale A ver, ¿vale? ¿Cuántas llevo? Ah, vale, que las tengo que ordenar Ah, vale, 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 vale Mira, mira, mira ¡Ja! Esto por aquí Y esto por aquí Impressive Good job Te lo digo yo Alucinante Míralo cómo se va ¡Ja! ¡Oh! En mi establecimiento ¿Puedo poner un suelo? Sí, vamos a poner un suelo ¡Oh! Espectacular Ahora vamos a poner Eh... Esto Sí, espectacular ¡Buah! Una cache que flipa Este mal Es... Eh, pero no, no, no Pero por favor Por la cache Por favor Por favor, te estoy diciendo Pon la cache Y venga, y aquí vamos a poner algo, ¿no? Que como estoy forrado de dinero 310 ¡Ja! Pues lo pintamos de azul Sí Venga, listo Perfecto Venga Ah, y el suelo al final no lo he puesto Pues, eh, no tengo dinero Eh... F Vamos a seguir jugando ¡Piou! Vamos, Bob A ver qué quiere Bob Venga Dime, Bob ¿Qué quieres? ¡Uh! Una hamburguesa de carne, eh Tú sabes, Bob Tú sabes Ah, y ya está Ah, vale, no Pero la quieres con... Venga, va Primero vamos a darle la vuelta Vale Bueno, parece de chocolate Pero vamos a ponerle un poquito de pepino Perfecto Vamos a ponerle unos aritos de cebolla Buah, que están de 10 Un poquito de queso Eh... Tomate A mí me falta una cosa, eh Eh... ¿Dónde está el bacon? Eh, ¿dónde está el bacon? Jefe, jefe Que se ha quedado esto aquí atrapado, eh No, no, no El tomate no Espérate Antes del tomate va el bacon ¿Dónde está el bacon? ¿Dónde está...? Me estoy poniendo nervioso, eh Me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está el bacon? ¿Dónde está el bacon? Pues nada Tomate Sí, venga Sí, le pondremos un poquito de mostaza Bueno, vamos a ponerle bien de mostaza Para... Para suplementar Que nos lleva bacon Sí Así, que esté picantita Sí Sí, mira Bob Qué contento está Bob Madre mía, pedazo de... ¡Ojo! Oh, no Hay una bruja Me quiere dar una poción de belleza No, gracias Yo ya soy demasiado guapo Oh Quiere que le haga una poción ¿Vale? Quiere que le dé colas de currito Eh... Eh... ¿Qué es eso? ¿Miel? ¿Será esto? Un poquito de miel Vamos a decir que es miel Porque... ¿Vale? Unas setas de David el Gnomo Un poco de... Mandragora Ay, chicos Que no me salía de verdad, eh Y... Una pluma de halcón milenario Bueno, de... Pero de halcón milenario Pero de halcón de verdad No del que vuela Vale Eh... Bueno, sí El otro halcón también igual Chicos, es que dejadlo Es que halcón milenario Es una de las... Una de las... Eh... Una de las naves de Star Wars ¿Vale? Y las naves de Star Wars No tienen plumas Así que estoy intentando explicar algo Que el chiste hace ya Como tres minutos Que ha dejado de tener gracia Pero soy incapaz De dejar de explicarlo Porque es que tengo un problema En la cabeza Que si no me sale una mera Y... Vale, chicos No os preocupéis He ido a por la pastilla Ya me encuentro mucho mejor Sí, ya me he tranquilizado Eh... Sí, venga Play ¡Hombre! ¿Qué dices, Carl? Vamos a empezar con Carl A ver qué quiere ¡Oh! ¿Quiere un helado de chocolate? Y de lima Pues... ¡Uy! Este chocolate tiene muy buena pinta, eh Mira, mira, mira Como le cojo todos los trocitos Sí, sí Mira, mira, mira Por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué gustazo! Y más chocolate en el de lima ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira como recojo todos los chocolatitos ¡Madre mía! Dios, chicos Eso tiene una pinta Que se te va de las manos, eh Chicos Eh... Creo que voy a hacer una pausa En el vídeo Para ir a por un poco de helado, eh Creo Me da a mí Perfecto, Carl Aquí tienes tu helado Que lo disfrutes Me podrías invitar un poco También te digo ¡FIAW! ¡Oh! Podemos conseguir Un helado de Bubblegum A cambio de ver el anuncio Venga, va, chicos Lo hago por vosotros Vale, vale, vale Ya tenemos el nuevo sabor Vamos a reventar Mira, este tío seguro que lo quiere Tengo un nuevo helado de sabor Bubblegum ¿Lo quieres? Pues no Quiere un poco de agua en lata Qué tío más raro ¿Eh? Ah, vale ¿Que tengo que organizar esto? Sí Yo te lo ordeno En un momentito Sí ¿Qué estoy haciendo? Sí Ya voy, ya voy, chicos Es que he tenido un lapsus cerebral Se me ha trafocado Una neurona con otra De repente Han hecho fricción Y... Pfff Vaya, ¿y le doy un golpe al mífiro? De verdad El tener hambre me afecta, ¿eh? ¡FIAW! Ahora sí Vamos a poner un suelo de ricos No, venga, venga Este azulito que pega muy bien Sí De momento estoy teniendo una casa O sea, una tienda Que flipas, ¿no? O sea Oh, esto es de bruja Esto es de bruja Y esto también es de bruja Eh... Venga, vamos a pillar El más barato de bruja, ¿no? Porque total Venga, sí Y ahora aquí Una caja registradora Sí Vale lo mismo la caja registradora Que todo el resto Pero bueno No importa Next Hola, Susan ¿Qué quieres hoy, Susan? Te ves maravillosa, Susan Para no, te estoy haciendo la pelota Para que me dejes una buena propina, Susan Venga, una naranja ¡Uy! Dios mío Hay algunas que están un poquito mal, ¿eh? Estas naranjas Más que naranjas No sé No sé muy bien Parecen... Cacas de perro Encima están calentitas, humeantes Ahí ¡Ugh! ¡Hala! Arreando, Susan ¡Oh! Fruta de la pasión Pero no, prefiero coconut Prefiero unos cocos Chicos, ¿a vosotros qué os gusta más? Yo sé que la mayoría de vosotros que me veis desde América Sé que comeréis más fruta de la pasión que yo Porque aquí en España es muy difícil conseguirla Que esté bien, bien madurita y bien buena, ¿vale? Pero los cocos, sin embargo, aquí se comen mucho Así que vosotros, ¿qué preferís, chicos? ¿Fruta de la pasión o coconut? Yo en realidad, coconut Pero porque... Pero porque la fruta de la pasión no la he probado Bien, bien en su punto, ¿sabes? Así que venga, vamos a pillarnos unos cocos Y next ¡Hola, Marjorie! ¡Qué bien te ves hoy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Qué bien pintado! Tienes los coloretes Oye, ¿esas cejas son tuyas o son de Spiderman? Porque son rojas, literalmente Eh, sí Yo creo que son del chico de atrás Que se las has cambiado Sí Eh, sí, venga, va Una sandía, toma Ahí tienes Vale Ah, vale Le debemos que poner 8 kilos de sandía Pues sí que pesan poco estas sandías ¿Vale? Una más pequeñita Venga, vamos a ponerle ahí grande ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Hala! Ahí tienes 8 kilos Ahora te los llevas a casa Y cuando llegues a casa Pides unos brazos nuevos Porque los que tienes Estarán rotos seguro ¡Ah! ¡No! ¡Un zombie! ¡No! ¡No, no, 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 no! Eh, sí, sí, sí Lo que tú quieras, lo que tú quieras Eh, horrorburger Venga, vamos a hacer una horrorburger Chicos, creo que es la séptima vez Que he visto este anuncio Y me están entrando hasta ganas de jugar ¿Vosotros qué decís? ¿Jugamos un día a Art of War o qué? Venga, va Vamos a hacerle una pedazo de burger ¡Oh! Una hamburguesa de cerebro ¡Oh! Tiene muy buena pinta Venga, un poquito de oreja de enano Sí Perfecto Eh, las setas de David Que se ve que están muy de moda Un poquito de... Eh... No sé qué es esto Eh, digamos que es queso pasado Curado Muy, muy, muy curado Realmente curado que lo flipas Sí Y... Y una araña Una araña... Una araña médico Sí, eso parece Es una araña médico Sí Eh, perfecto Ahora vamos a echarle un poquito de... De... Hígado de cerdo aliñado Sí Y... Y ya está Che, arreglado Hala, que lo disfrutes Y por favor, no muerdas a nadie por aquí, eh Que ya sabemos que las pandemias últimamente no están muy... Muy bien vistas Venga, arreando ¡Oh, hombre, tú! Tú eres... Eh... Eras Susan, ¿no? ¿Es posible que seas Susan? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Uy, estás más delgada A ver si... ¡Oh, mira! El primero de Bubblegum Te voy a cobrar Vamos Vas a tener que trabajar durante 17 años para pagar este helado Hombre, 30... ¡Oh, que tiene cachitos de nube! ¡Ay, ay, que tienen los más mellow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Chicos, de verdad, me estoy muriendo de hambre Chicos, se me está cayendo la baba, de verdad ¿No escucháis en el micro como un... ¿Sabes? Como un chapoteo de agua No es que esté debajo del agua Ni en una pecera ni nada, eh? Os lo prometo Venga, un poquito de... De sirope de frambuesa ¿Sí? Venga, y unos topping de colores Chicos, ¿sabéis cómo llamaba yo a esto de pequeño? Hormiguitas de colores ¿Vale? A las virutitas de colores Yo les llamaba hormiguitas de colores Porque las negras serán hormiguitas de chocolate Claro está ¡Oh! Tú debes de ser... Eh... María, sí, sí Me acuerdo de ti Por ese lazo que llevas Sí, las cejas parece que tampoco son tuyas ¡Ah, no! Eres Pink Pero eres la vieja Pink Porque tiene el pe... Chicos, da igual, da igual Que, chicos, estoy intentando pensar nombres de chica Y es que solamente se me ocurren dos o tres Vale ¡Oh, sí! ¿Quieres una hamburguesa de chicken? No te preocupes Yo te la voy a alinear, pero bien ¿De verdad? ¿De verdad? Chicos, de verdad ¿Dónde está el bacon? Es que no lo entiendo No lo entiendo ¿Quién en su sano juicio se pediría una hamburguesa sin bacon? Es que no lo entiendo Vamos a ponerle aquí esto ¿Qué es? ¿Eso es el pollo? Madre mía Ese pollo tiene una pinta un poco pocha, eh Venga, vamos a echarle un poquito de mostaza Con amor, con amor Ahí, bien repartido, bien repartido Perfecto ¡Increíble! Madre mía Venga, eh... ¿Cómo has dicho que te llamabas? María, ¿no? O Pink Bueno, da igual Que la disfrutes Pa' ti Que también digo que me podrías dejar una propina o algo, ¿no? Se piro ¡Oh! Bacon Bacon Venía 10.000 anuncios 742 películas de amor que no me gusten Y 543 realities de gente que no me importa nada Con tal de poder servir bacon Bueno, en realidad con tal de comérmelo, ¿vale? Pero, bueno, el chiste más o menos es igual, ¿no? ¿Sí? ¿Os ha quedado claro? Perfecto Me alegro ¡Oh, sí! ¡Ya tenemos bacon! Venga tú Eh... Fernando Te voy a... Te voy a dar unos muffins con bacon Sí ¿Dónde está el bacon? ¡Ay, qué pinta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pinta tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pinta tiene! ¡Ay, ay, ay! Chicos Chicos, de verdad Tengo que irme a cenar ya Me estoy poniendo malito A la toma Tus muffins Que los disfrutes ¡Hombre, Camila! ¿Qué tal tú por aquí? Chicos, he estado un rato pensando el nombre de chica Porque es que no se me ocurría a ninguno ¿Una banana? ¿Quieres una banana? Pues con bacon Ah, no, vale Las bananas malas Venga, yo las pillo No te preocupes Venga Y ahora las bananas buenas Yo las pillo Yo las separo No te preocupes, hombre Sí Ahí está Es impresible 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 Eh... Bueno, que lo flipas ¡Oh! ¡Pobrecito! Es un chico que está aquí Debajo Lo ves Dice Oh, la gente no se da cuenta de que estoy Así que He pensado Eh... ¡Hazme grande, por favor! Venga, vamos a darle una poción mágica Mira, chicos Este juego lo voy a subir, ¿vale? Se llama Zoba Y es una especie de... De Battle Royale Pero que tú eres un animal Eh... Sí, eso tiene muy buena pinta Decidme en los comentarios si queréis que lo suba Yo tengo unas ganas que flipas Venga Vamos a darle una pequeña poción a Timmy Al pequeño Timmy Venga, un poquito de cola de currito azul Eh... Unas raspas de mordiskin Eh... Un ojo verde de... Alguien que tenga los ojos verdes Pero que no sea yo Y un poquito de... Salsa de... Eh... Corazón de bruja Sí... Eh... Sí, ¿no? Más o menos Quiero que era eso Toma, Timmy ¡Oh! Vaya con Timmy Ahora ya no es Timmy Ahora es... Timó... Timón... Súper Timmy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os lo hayáis pasado súper bien Hemos servido comida Vamos, pero de calidad, calidad, calidad Y casi no he comido nada Y espero que cumpláis vuestro trato Que si os he hecho sonreír Os suscribáis Que es muy importante para mí Y ya, si os ha gustado mucho Pues dejad vuestro like Que yo lo sepa Y me ponga súper contento Y la respuesta a la aderanza de hoy Es... Galleta de la fortuna Ala, era muy fácil, eh Mira, ya estamos a nivel 6 Chaval, pa' que lo veas Espero que todos lo hayáis acertado Y si hay alguien que no Bueno, que no se preocupe Porque mañana hay otra Así que venga, chicos Yo me despido Hasta mañana Chao, pescao